Un nuevo barrio Un nuevo barrio es un libro ideado por María José Arce y escrito por Josefina Jepp que está inspirado en una historia verídica que ocurrió en San Ramón, en Santiago de Chile donde una mujer logró transformar su barrio un barrio lleno de escombros, lleno de basura con las paredes rayadas y ella logró convencer a sus vecinos para transformar este barrio y hacer un lugar más sustentable y este libro está complementado con datos informativos que nos ayudan a entender sobre la agricultura sobre compost, sobre cómo podemos transformar nuestro propio barrio